Bueno, yo soy Carlos Medina y estudié en la Universidad Nacional. Estudié en Brasil con Fátima Toledo, la preparadora de actores de Ciudad de Dios. Y ahí conocí como el mundo de lo que es ya dirigir actores como tal. He trabajado con grandes amigos que empezaron a hacer sus primeras pelis que me invitaban. Y empecé pues con Rubén Mendoza, trabajé con Franco Loli, Jorge Navas, José Rugeles, Jaime Osorio, César Acevedo y... y no me acuerdo. Ah, y Ciro Guerra, para que lo noten. Yo siento que la Escuela Nacional del Cine sí tiene una metodología distinta. Creo que este mundo del arte y del cine no tiene una fórmula concreta y la pedagogía creo que sí es un intercambio entre artistas. Viendo que funciona el ANAC es que también para mí es enriquecedor escuchar a los alumnos y escuchar lo que están haciendo otros profesores. Entonces creo que la ANAC es un lugar donde hay un espacio de debate y un lugar de integración para personas que queremos hacer cine.